Hemos planteado, que es muy importante, sobre abrir las puertas del Ayuntamiento. Sí, la transparencia. Y que haga una transparencia mucho más grande, porque hasta ahora ha habido una opacidad y un jurantismo que casi no nos entrábamos, pero preguntando y preguntando. Sí, desde la oposición ha sido muy difícil acceder a la información. Y sobre todo una de las cosas importantes yo creo que es la transparencia en la contratación de obras. Y para eso yo creo que las obras deberían adjudicarse mediante una mesa de contratación en la que esté la oposición a la hora de redactar las bases y que posteriormente la apertura de sobres esté en un representante de cada una de las empresas que ha hecho oferta para esa obra. Y que además de eso después en los tablones oficiales quede una relación de la oferta económica que ha hecho cada empresa para que los ajobrineros sepan cuánto nos han costado. Gracias. 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 Gracias.